Este proyecto responde a una necesidad de reforma que viene, digamos, manifestándose y en la que no creo que haya nadie en desacuerdo desde hace muchos años. Yo en concreto he participado en distintos proyectos desde 1996, tendientes a reformar la sociedad conyugal, básicamente para ajustarla al reconocimiento del principio de igualdad e indignidad de hombres y mujeres que hoy marca nuestra legislación. Y desde ese punto de vista es necesario reformar el régimen de sociedad conyugal para que la mujer pueda también acceder a la administración de los bienes, pueda acceder ya sea en la administración conjunta o en la elección que los cónyuges elijan. Sin embargo, es un proyecto complejo y por eso que ha sido tan difícil avanzar en esta reforma después de tantos años, porque el proyecto tiene que conseguir un equilibrio difícil entre avanzar en el reconocimiento y por lo tanto en permitir a la mujer administrar los bienes de la sociedad conyugal, pero sin afectar otra característica importante que tiene este régimen, que es el régimen per se protector de la mujer casada, particularmente de la mujer casada que no trabaja remuneradamente fuera del hogar. Y digo esto porque este es el régimen que en el caso de divorcio unilateral, es decir, en el caso de aquella mujer casada que no ha trabajado fuera del hogar remuneradamente donde el marido le solicita el divorcio unilateral, esa mujer por efecto de esta causal de divorcio perdió las facultades de poder negociar o llegar a algún tipo de mejora en la solución económica en la que queda y la sociedad conyugal lo que le permite a esas mujeres y que por lo tanto marca una gran diferencia con las mujeres que están casadas en separación de bienes es que la existencia de la sociedad conyugal y por lo tanto la existencia de un patrimonio que hay que dividir permite a la mujer un cierto poder negociador. Entonces creo que el proyecto es importante, avanza en el sentido de corregir a este régimen, pero creo y en la versión original que había sido aprobada en el Congreso antes de que el Ejecutivo anterior le presentara las indicaciones que presentó a puertas del cambio de gobierno, me parece que había quedado bastante ajustado a lo que en realidad existe a cuerpo y es que no digamos el régimen de sociedad conyugal es un régimen inculturizado, es un régimen que viene acompañando a los matrimonios desde 1855, sin embargo es un régimen que obviamente ha sido reformado, pero sin culturizado en el sentido de que las personas entienden este régimen, lo conocen. Entonces en algún momento se presentaron proyectos que abogaban casi por derogarlo y por eso que yo creo que no lo esperaron o en otras ocasiones al hilo de empezar a reformar la administración centrado a reformar todo el régimen o hacerles estos cambios estructurales que al hacerlo generan problemas porque obviamente la regulación de este régimen, como sucede en general con todas las instituciones, es una regulación sistemática. Entonces cuando se modifica una pieza del puzzle, empiezan a surgir problemas enormes. Entonces me parece que lo que existe y por lo tanto lo necesario para ajustar el régimen es modificar la administración, permitirle a la mujer administrar los bienes propios, por supuesto que administre y a sus bienes propios, permitirle que coadministre o que puedan elegir ambos conyuges quien administra y mantener en el grueso el resto de la estructura de la sociedad conyugal. No estoy de acuerdo con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo pasado en el último minuto porque imponen una coadministración y suprimen el régimen del patrimonio reservado y por varias razones creo que eso es una involución en la protección a la mujer casada, particularmente la que trabaja fuera del hogar, perdón, la que no trabaja fuera del hogar remuneradamente. En el sentido que creo que a veces se sublima o de alguna manera se exagera la importancia que tiene corregir el régimen en el sentido de que por una parte primero hay que tener presente que los regímenes patrimoniales o matrimoniales no son una cuestión que cambie radicalmente la situación de todas las mujeres en Chile, ni siquiera de todas las mujeres casadas, pero no soluciona o no cambia la situación por supuesto de las mujeres que no están casadas, pero incluso de las casadas porque para que en realidad un régimen patrimonial interese hay que tener bienes y si nosotros tenemos presente que en Chile tenemos personas, matrimonios que no tienen ningún bien o que los bienes que tienen no es cierto, son bienes que están más bien debiendo un crédito y por lo tanto tampoco son un patrimonio un activo completo, es que en realidad este, que sucede en definitivo, cuál es la construcción de los regímenes patrimoniales tiene que ver más bien con las personas que tienen bienes. Pero aunque no sea así respecto de las mujeres y por lo tanto los matrimonios que tienen bienes, hay que contextualizar porque lo cierto es que en mi opinión una razón para ajustar el régimen de sociedad conyugal, una es el principio de igualdad, pero otra gran razón es que en la práctica el régimen de sociedad conyugal está funcionando como un régimen de coadministración, lo que nosotros podemos probar por el hecho de que al menos respecto de los bienes sociales la ley establece que el marido para poder disponer de ellos, para poder enajenarlos, para poder, no es cierto, hipotecarlos, para poder arrendarlos más de cierto periodo, requiere de la autorización de la mujer y en los tribunales de familia prácticamente no existen ingresos o solicitudes de autorización judicial supletoria, lo cual quiere decir que en gran parte, no es cierto, que en su mayoría los maridos han entendido que si hay un conflicto en torno a la disposición de los bienes tienen que entrar a un acuerdo con su mujer porque en realidad sólo lleva a, no es cierto, perder el tiempo, a tener que invertir en recursos, el tratar de obtener esta autorización judicial supletoria. Entonces en buena parte de los matrimonios hoy en la práctica existe una coadministración y por eso es que se impone, no es sólo una cuestión de corregir por un principio tan importante como el de igualdad, sino que también responder a la realidad de que en definitiva también en una buena parte de los matrimonios la relación, no es cierto, como se da hoy la configuración en la relación conyugal hace que hay mucho más diálogo o que de alguna manera, no es cierto, se entienden estos límites. Entonces esto no quiere decir que el régimen, que la reforma no sea importante, por supuesto que estoy de acuerdo y siempre que yo al Congreso así me he pronunciado, pero creo que es importante ponerlo en su contexto porque a veces se presenta como si esta fuera una reforma esencial. Creo que hay muchas otras materias más, quizás que pueden importar una reforma aún más esencial desde el punto de vista del derecho. Es necesaria ciertas reformas que tengan por objeto asegurar el principio de corresponsabilidad parental. Nosotros sabemos en Chile que una de las razones importantes para que la mujer no pueda desenvolverse en todos los planos, no sólo la vía laboral, sino que no pueda en general desempeñarse o desarrollarse o tener una vida, no una participación social, por ejemplo, cercana o igual a la de los hombres, tiene que ver con que las mujeres llevan, no es cierto, sobre sí en general la responsabilidad del cuidado de los hijos, la responsabilidad del cuidado del hogar, ¿no? Y eso es una característica que viene cruzando nuestra sociedad desde siempre, ¿no? Y que además se ve reforzada por el hecho de que en Chile, en nuestra realidad familiar, hay un aspecto que a mí me parece inmensamente crítico y doloroso para muchos hijos y es que tenemos además un padre ausente, ¿no? O sea, tenemos un patrón de padre ausente que yo diría que es endémico, ¿no? Y que se manifestó de nuevo, para quienes lo sabemos no es ninguna novedad, pero que para muchos emergió cuando con ocasión del retiro del 10% al haberse autorizado que ese 10% pudiese, ¿no? Imputarse el pago de deudas alimenticias atrasadas apareció este porcentaje tan alto de padres, ¿no? Que han incumplido, ¿no? Que no están cumpliendo con lo mínimo que se le correspondería, que es aportar con la subsistencia económica de sus hijos. Y por lo tanto esto demuestra que nosotros tenemos que hacer un cambio cultural para la corresponsabilidad y parte de ese cambio cultural pasa por reformar las reglas, ¿no? En ese sentido, por eso yo encuentro y considero que sería muy importante que a nivel constitucional se estableciera el principio de corresponsabilidad, de alguna manera estableciendo una carga más activa al Estado de proponer políticas públicas, de alguna manera generar espacios de mayor corresponsabilidad, de mayor conciliación, mayores políticas públicas de educación, porque tenemos un problema importantísimo en la paternidad que pasa por la educación, tenemos que cambiar una cultura y por supuesto hay que cambiar, creo que la ley puede aportar, pero no es suficiente porque bien sabemos que estos son patrones culturales muy muy asentados que para poder modificarlos, ¿no es cierto? Se requieren políticas de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, porque es evidente que no lo vamos a cambiar de un día al otro. Entonces, si a mí me dijeran que reformas civiles y no solo civiles, ¿no? Porque tendrían que cruzar toda la legislación tendría, para que realmente avancemos en una corresponsabilidad tenemos que generar reformas en el orden laboral, ¿no? En el reformas en el orden del acceso a la vivienda, en reformas en el orden sanitario, ¿no? Yo creo que es un eje transversal que tendría que reforzarse y de alguna manera potenciarse, ponerse como un principio cardinal del derecho de familia, de la infancia, y de alguna manera, ¿no es cierto?, mostrar hacia dónde queremos ir, ¿no? Si nos referimos al proyecto que fue aprobado por el Congreso antes, ¿no es cierto?, el que se encontraba aprobado en la última tramitación que tuvo este proyecto, antes de que el Ejecutivo pasaba a presentar las indicaciones, yo creo que a este proyecto mis observaciones iban más bien por complementar y aprovechar para crear un régimen de base, ¿no? Lo mismo se mantendría con las indicaciones del Ejecutivo después. Creo que nos falta a nosotros generar el régimen de base que es un, que existe en los países desarrollados. Régimen de base es un conjunto de normas relativas a la administración de los bienes que van a aplicarse, no importa cuál sea el régimen en el que estén casados los cónyuges, ¿no? Y en ese régimen de administración están normalmente comprendidos los actos de administración ordinaria, los que permiten de alguna manera, ¿no es cierto?, poder subsistir, que permiten tomar las decisiones cotidianas de administración de los bienes. Creo que ese es un perfeccionamiento que no hemos avanzado y que creo que sería muy importante básicamente para las mujeres casadas en régimen de separación de bienes. Entonces, dado que nos vamos a entrar a la reforma, yo eso sí creo que se podría avanzar e incorporar. Ahora, con las indicaciones del Ejecutivo, si ellas prosperaran, yo creo que ahí hay que corregir esas indicaciones. Yo no soy partidaria que se imponga la coadministración, primero porque parece completamente incoherente con la evolución que el derecho de familia ha ido teniendo en Chile y por lo demás en el mundo occidental, que es ir abriendo espacio para la libertad, para la autonomía de los contrayentes y en este caso los cónyuges para poder elegir en aquellos aspectos en que estamos fuera de normas de orden público, para que puedan elegir en definitiva el estatuto que quieren para su vida conyugal. Y desde ese punto de vista no es coherente que nosotros hayamos ido aumentando los regímenes patrimoniales, que hayamos ido permitiendo la mutabilidad, o sea, que puedan cambiar, ¿cierto?, de regímenes que se haya ensanchado la autonomía en tantos aspectos del derecho de familia y por lo tanto también de la vía conyugal desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, las reglas hoy que regulan el cuidado personal de los hijos, las reglas que regulan la patria potestad, que hoy ponen como primer parámetro las reglas que hayan acordado los cónyuges o los padres, ¿no? Entonces, en coherencia con esa evolución que me parece razonable en alguno de estos aspectos, es que creo que no puede ahora el estado venir a imponer la manera en que los cónyuges tienen que relacionarse económicamente, ¿cierto?, en la administración de sus bienes. Y me parece que es más respetuoso con, de alguna manera, la igualdad también, el que nosotros permitamos que ellos puedan elegir, y pueden elegir quién administre, o puedan, ¿cierto?, en caso de que no hayan elegido poderse establecer supletoriamente, en ese caso, la coadministración. Pero imponer directamente la coadministración me parece que es contrario a esa evolución y a ese reconocimiento y a esa consecuencia que emana del reconocer que somos igual. Pero en segundo lugar, además, al imponer la coadministración se elimina el patrimonio reservado. Y el patrimonio reservado es una figura inmensamente importante para todas las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal. Desde luego, lo es para las mujeres casadas en sociedad conyugal que no trabajan remuneradamente, en el sentido de que el régimen, ¿no?, de sociedad conyugal lo que le otorga es la posibilidad de acceder a, ¿no es cierto?, la mitad de los bienes que se hayan podido adquirir. El patrimonio reservado es muy importante para la mujer que trabaja remuneradamente fuera del hogar, porque ella tiene la posibilidad de poder, ¿no es cierto?, constituir este patrimonio reservado y, al término del régimen, elegir si se queda con los bienes que ella ha podido adquirir o, en el caso de que su marido haya hecho una buena administración de los bienes sociales, sumar los bienes sociales a los suyos y, de alguna manera, llevarse la mitad. Si no es así, ¿sí?, la administración del marido no ha sido, ¿no es cierto?, no ha generado un patrimonio, no ha generado bienes, sino que ha generado solo deuda. La mujer puede quedarse con los bienes que ella ha generado liberándose de las deudas que el marido contrajo, incluso para satisfacer las necesidades de la familia. Entonces, creo que este régimen, en esta protección, es importante que todavía se mantenga, porque nosotros, aunque tengamos una mujer que trabaja remuneradamente fuera del hogar, en buena parte de los casos esa mujer no trabaja, ¿ah? O sea, no obtiene los mismos ingresos que el marido, aunque desempeñe en el mismo trabajo. En otros términos, lo que quiero decir con esto y como reflexión general, es que una cosa es avanzar en ajustar el régimen al principio de igualdad y en eso creo que no hay discusión, pero otra cosa es que no hay que olvidar que las mujeres, aunque se trate de mujeres que trabajan remuneradamente fuera del lugar, no se encuentran en una posición de igualdad económica. Entonces, uno no puede construir un régimen sobre la base de una realidad que quizás llegue a existir y que ojalá podamos llegar a superar, ¿no es cierto?, estas brechas salariales o remuneracionales, pero por ahora esa no es la realidad. Y cuando uno legisla, tiene que legislar para la época en que le toca resolver problemas. Después, si esto modifica, obviamente vendrá la época de reformar de nuevo el régimen si es necesario. Y otra cosa que no quiero olvidar es que muchas veces, en estas indicaciones del ejecutivo, yo tuve ocasión en su minuto de conversarlas con las autoridades pasadas para entender por qué la estaban haciendo, y en buena parte pasa lo que sucede muchas veces en la tramitación de los proyectos de ley que inciden en no solo en familia, sino que en general en el derecho, y es que se actúa con muy poca base, ¿no?, con muy poca base sociológica, con muy poca base de conocimiento de la realidad económica, por ejemplo, sino que se legisla muchas veces desde una serie de especulaciones, ¿no?, de que si se modifica esto, la consecuencia va a ser esta otra, olvidando que la conducta humana no solo sería en primer lugar por lo que la ley disponga, como nos enseñan los sociólogos todos los días, pero que además yo necesito datos duros, necesito mayor evidencia para poder afirmar que una determinada reforma de la ley en un determinado sentido va a producir un determinado efecto. Por lo tanto, creo que no existiendo, digamos, bases para así afirmarlo, y siendo el régimen de sociedad conyugal un régimen que ha funcionado como régimen protector, tenemos que ser muy cuidadosos de, por querer avanzar en un aspecto, no retroceder en otro desde el punto de vista de la situación de las mujeres en Chile. Lo que me gustaría como apuntar en línea de cierre es la oportunidad que existe de hacer esta reforma al régimen de sociedad conyugal que se viene arrastrando desde hace tantos años, ¿no? Como yo decía, al menos yo vengo participando desde 1996 en distintos proyectos y es impactante que estemos a estas alturas y no se haya podido reformar algo en lo que existe acuerdo, que es el otorgarle a la mujer casada en régimen de sociedad conyugal la administración, el acceso, la posibilidad de poder administrar los bienes de la sociedad conyugal. Pero creo que el problema ha estado en que cada vez que se ha intentado reformar, se ha excedido, o sea, de alguna manera se ha intentado ir más allá de lo que existe acuerdo y de lo que es necesario. Entonces empiezan a surgir los problemas porque obviamente un régimen matrimonial funciona bajo una cierta lógica, ¿no? Y en eso don Andrés Bello obviamente tuvo una capacidad técnica muy grande de generar un régimen que tiene una coordinación interna. Entonces yo diría que no nos embarquemos de nuevo en una nueva discusión en torno a los regímenes patrimoniales en general en Chile o en concreto de empezar a hacerle, digamos, muchas reformas al régimen de sociedad conyugal porque nuevamente empieza a plantearse lo mismo, van las opiniones técnicas, las personas, ¿no es cierto?, expertas hacen observaciones y entonces empieza a complicar y se hace, ¿no es cierto?, difícil poder avanzar en la reforma. Yo creo que no hay que perder este espacio de oportunidad para reformar en lo que se necesita, que es darle acceso a la administración, en mi opinión, permitir que ellos puedan elegir libremente la administración, los conyuges y dejar como regla supletoria la coadministración y en el caso de que elijan que administre el marido mantener de alguna manera el patrimonio reservado para la mujer casada. Básicamente me parece que ese es el encuadre que es suficiente para poder dar respuesta a esta necesidad de reforma, pero por otra parte no afectar un régimen que, como vuelvo a insistir, es hasta el día de hoy un régimen protector de la mujer casada, tanto de la mujer casada que trabaja fuera del hogar remuneradamente como respecto a la mujer casada que trabaja dentro de su casa no remuneradamente. ¡Gracias!